En varias casas, en todos los barrios, entre Luz, Barrio de la Cancha, La Villa, todas las familias ponen botellas porque consuma menos, menos luz. Supuestamente era un alivio poner las botellas, pero no. A uno dice que le ha venido menos. Me sabía venir $2,600 y ahora me viene $3,600. Desde que me he puesto la botella nos ha venido $1,000 pesos menos. Entonces funciona. La botella, ponen 5, 6 botellas a la vuelta. Cualquier botella que sea de plástico, que la ponga con agua nada más. Solo agua. Solo agua. A mí me han preguntado, yo hice uno de los primeros que he puesto aquí. Y me han preguntado y bueno, ya me empecé a poner todo. Ya me empecé a poner todo aquí. Yo he puesto porque la gente decía que te viene menos. Bueno, da el resultado ese porque ellos se fijan la misma por esta anterior. Dicen que es verdad, pero no, mentira es. La mayoría de las casas tienen, pero no sé de quién ha sido la idea esa de poner la botella con agua. Y la gente comenta en los grupos, en FEI. Lo vi al chico del frente que puso la botella y le pregunté el por qué. Y él me dice, viene menos de luz. No sé qué es lo que tiene la botella, pero viene menos. La situación económica está mal, está feo de todo. Todo aumenta y la gente cree en cualquier cosa para... Para... A ver si viene un poco menos la luz, por lo menos. Para mí es algo científico. Antes ponían en el jardín, ponían para que no hagan las pilos perros. Serán mitos que venían, no sé, quién lo ha inventado, lo ha dicho y bueno. Pero me venía por ahí también de 5.000 y la otra venía de 7.000. Y lo estábamos pagando en cota. No termino de pagar una y ya estamos con la otra. ¿Cuánto es su jubilación? 8.000 y algo. Y bueno, tengo que sacar oro para pagar la luz. 3.300. A mí me viene 3.000, 3.600, 4.000. Y yo que lo que tengo en la heladera son 4 focos y por ahí se lo enchufa el calefón, digamos, pero es mucho. Nunca hemos sufrido, nunca hemos sufrido de nada porque ahora estamos sufriendo porque nos vienen tantos, los aumentos que ahora no sé cuánto sale el kilo de pan. Estaba viendo hoy que aumentó el gas otra vez de vuelta. ¿Hace cuánto tiempo que están poniendo la botella? Y ahora como 2 meses, 3 meses, 3 meses más o menos. Y yo hace 2 meses. Y hace 2 meses desde que le puse. Yo tengo 7 hijos. Se me hace difícil, muy difícil. Porque ya fíamos en el almacén, ya fíamos en todas partes. Y no se puede comprar así todos los días con la plata. Con la situación que estamos nosotros, que por ahí mi marido me ha cortado el trabajo, todo, así que... Como sea, uno va y la paga. De no pagarla, no. Pero como sea, si ponernos en aprieto, sí. Y si no paga, lo corta. En el ato viene y le corta la luz. Si no paga, eso es lo que tiene. ¿Ya le pasó? No, no, nunca lo ha pasado porque siempre hemos tenido para pagar porque lo venía menos. Pero ahora con esto, no sé. Y tendré que hacer en forma de pago. No sé si me lo irán a hacer porque ahora dicen que no quieren hacer en forma de pago. ¿Cuáles son sus gastos más allá de la luz? Y bueno, tenemos que comprar el gas, tengo que comprar las pastillas para la presión. Yo tengo hipertencia, tengo que comprar eso. Y bueno, para comer. A veces tenemos para comer y a veces no, porque no lo encalzan. Así que... ¿Cuando no tienen para comer, van a un comedor o...? No, no, nosotros no vamos a ninguna parte. Nos mantenemos con mate y té nada más. Así que eso es lo que hacemos. ¿Es posible que botellas de aguas ubicadas encima de un medidor de luz puedan reducir el consumo? No, físicamente eso no es posible. Un medidor de energía, ya sea en su tipo de inducción o digital, sigue, respeta leyes físicas muy concretas, las ecuaciones de Maxwell y no es posible que una botella de agua produzca una reducción del consumo aparente del medidor. ¿Había escuchado...? No, para mí fue una sorpresa, una cosa insólita. Bueno, pienso que es un tema más bien sociológico. Me dice que no funciona la botella, pero entonces ¿por qué no la saca? Bueno, pensando en poder pagar menos, así pueda pagar menos. No pierdo la fe yo que por lo menos pagar menos con la botella puesta ahí. ¿Y por qué sigue ahí la botella? ¿Y por qué? Quiero que te diga lo que había dicho yo. Porque ya le he dicho a mi marido que la saque y no la saca. ¿Y por qué no la saca todavía? Ah, no voy a sacar. Yo estoy limpiando un poco y saca todo eso basura. ¿Piensas sacar la botella porque sigue ahí? Y no sé, yo estaba diciendo a mi hija, mejor saquemos la botella que no nos conviene. Es decir, el campo que por la botella lo viene más, no sé. No, he tenido que trabajar más horas, por ejemplo, en mi casa, trabajar más horas. Si uno no busca trabajo, otra alternativa, no, no se puede, no se llega a fin de mes con tanto de luz que se paga. Es una cosa que tiene que estar trabajando para pagar la luz. Se rompe el lomo, laburando para que pague como 6 mil pesos. Y no, ya no sé qué. La verdad que no, no sé, porque más nosotros somos pobres que tenemos que andar para conseguir para la luz. Si ahora vamos a pagar la luz y le digo yo que vamos a comer después. Eso es lo que yo le digo. Gracias. 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 Gracias.